Hola amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Alejandro Orenday. El día de hoy les quiero llevar un tutorial de cómo desactivar llamadas de voz y videollamadas. Para todos aquellas personas que no les gusta recibir videollamadas, yo tengo la solución. Quédate conmigo, empezamos. Bien amigos, una vez que ya estemos dentro de lo que es nuestro Facebook, nuestra página de Facebook, del lado derecho donde tenemos a todos los contactos, a todos nuestros amigos activados, hasta mero abajo, aquí en la ruedita dentada que dice opciones, le vamos a dar un clic, nos vamos a posicionar y le vamos a dar un clic. Se nos va a abrir un recuadro donde nos aparecen muchas opciones, pero nosotros vamos a escoger la de a mero abajo que dice desactivar llamadas de voz y videollamadas. Le vamos a dar un clic y nos va a aparecer un recuadro donde nos está preguntando por cuánto tiempo nosotros queremos desactivar las llamadas de voz y videollamadas. Nos da la opción que es durante una hora hasta las 8 de la mañana o hasta que nosotros queramos volver a activarla. Vamos a escoger nosotros, bueno si tú quieres escoger una hora o hasta las 8 de la mañana del siguiente día, nosotros, yo por lo menos quiero escoger hasta que las vuelva a activar. Le vamos a dar un clic y dice si las videollamadas están desactivadas, no recibirás notificaciones cuando las personas intenten llamarte en tu navegador. Se nos activa en color azul este botón que dice desactivar, le damos un clic y ya quedó desactivado lo que son las llamadas de voz y videollamadas. Así de fácil, entonces si te gustó quédate conmigo, suscríbete a mi canal, dale una manita arriba. Muchas gracias, nos vemos para el próximo video.